Bueno, esta es una invitación a mis queridos maestros, los maestros de primaria, de cuarto y quinto año de primaria, para que lean mi libro México Engañado. Por favor, desconfíen de estos libros que están absolutamente plagados de mentiras, de embustes y de ocultamientos y traten de incursionar en la verdadera historia de México con la cual vamos a poder forjar a los ciudadanos republicanos liberales de México que nos merecemos. Los invito a que lean mi libro México Engañado, algo de lo que no dice tu libro de texto gratuito de Historia de México, para no volvernos a tropezar con las mismas piedras.